Esta situación yo ya me había enterado como hace tres semanas, un poquito más. Michelle Rubalcaba acaba de confesar cuáles fueron las verdaderas razones de su despido de primera mano y aquí tiene que ver mucho el nombre de Gustavo Adolfo Infante. ¿Qué influencia tuvo este panelista en el despido de su compañero? Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up. Como lo prometido es deuda, el día de hoy no podíamos dejar por fuera uno de los temas más top del momento y es acerca de la salida, ese despido de Michelle Rubalcaba de primera mano, siendo este uno de los favoritos y consentidos de la audiencia. ¿Por qué arriesgar pues todo este rating que había construido Michelle simplemente por un día para otro, por esa salida tan repentina? Sin embargo, Michelle Rubalcaba nos hizo un live contándonos cada detalle y aquí confirma que su cabeza la estaban pidiendo desde hace mucho tiempo. Esta situación yo ya me había enterado como hace tres semanas, un poquito más. Un compañero muy querido que tengo ahí, que puedo decir que es amigo mío en el canal, me lo dijo, me lo dijo, él está como que, pues sabe lo que pasa con los ejecutivos, todo eso. Entonces me dijo, oye Mitch, fíjate que escuché por ahí que están pidiendo tu cabeza. Definitivamente esto nos dejó con la boca fría a más de uno porque ¿quién es la persona que está detrás? Pues de el despido de Michelle Rubalcaba. Lo peor del asunto es que Michelle nos cuenta que él tenía estimado irse en diciembre de este año. Sin embargo, los directivos le cambiaron los planes y así fue como se lo dijeron. Estaba la productora y estaba el jefe, Alejandro Aguirre y ya me explican que quieren cambiar a los conductores del programa de primera mano y que mi perfil ya no encaja con el programa. Pero muy amables, en ningún momento fueron groseros, en ningún momento fueron, ¿no? Entonces yo lo entendí y dije, ah, no, pues perfecto. ¿Cómo se llama? Michelle Rubalcaba nos sorprendió a todos con su salida. De hecho, en el momento que se destapa pues esta olla, todos los fanáticos de Michelle Rubalcaba aseguraron que en su vida iban a volver a ver de primera mano, siendo uno de los programas más top y por supuesto uno de los que tiene a uno de los mejores panelistas del espectáculo, pero también no tan querido. Y es acerca de Gustavo Adolfo. ¿Tendrá algo que ver Gustavo Adolfo en la salida de Michelle Rubalcaba de primera mano? ¿Ustedes qué opinan? Piénsenlo ya y me lo comentan aquí en los comentarios antes de que escuchen este audio. Aquí les va la respuesta a esto. Me preguntan que si Gustavo tuvo que ver con, o sea, que él decidió. No, la verdad es que no, 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 ni lo creo y no, este, no creo que haya sido así. Creo que Gustavo tenía pues la misma jerarquía que yo en la empresa, éramos conductores los dos. Este, si él decidiera cosas tan fuertes con los directivos, pues no lo hubieran sacado de Sal del Sol, por ejemplo. Entonces al final del día, creo que estas órdenes vienen de más arriba y al final teníamos el mismo rango. Y yo éramos conductores y pues bueno, eso fue lo que, yo por eso creo que él no tuvo nada que ver porque al final del día pues hay cabezas, ¿no? En las empresas. A pesar de que Michelle nos acaba de confirmar que Gustavo Adolfo Infante no tuvo nada que ver en su salida, hay algo que nosotros sí podemos corroborar y es que la situación de Gustavo Adolfo Infante dentro del programa y dentro de la televisión de esta organización, pues básicamente está en la cuerda floja porque aparentemente Gustavo Adolfo se les da derivo. Pero ajá, nuestro punto principal el día de hoy es el mismísimo Michelle Lacaba. Los fanáticos en el live no dudaron en preguntarle quién había sido el responsable y esto fue lo que respondió Michelle Rubalcaba. Explicaron que buscaban como alguien con un sentido más periodístico, entonces bueno, pues yo me fui muy agradecido, les di las gracias, la verdad, no pasa nada. Michelle nos dejaste con esta gran intriga a todos, pero algo que sí nos respondió Michelle fue por qué fue su salida y fue que a los directivos pues ya no les estaba funcionando él en ese programa, ni mucho menos figuraba como un periodista en los que ellos acostumbran a tener. ¿Qué opinan acerca de todo esto? Los leo acá ya mismo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glow.